Mi nombre es Jailin Peso Rojas del Colegio Alexander von Humboldt. Los Guardianes de Minerales, la aventura inolvidable de Maya. Era así una vez, en un mundo vibrante y mágico, un planeta llamado Tierra. Era un lugar único, lleno de vida y belleza. Pero en lo profundo de su núcleo, oculto a la vista, ya hacía un secreto que contenía la clave del esplendor de la Tierra. Los Minerales Maravillosos. En un juicioso pueblo minero, ubicado cerca de una majestuosa cordillera andina, vivía una niña curiosa llamada Maya. Maya estaba fascinada por las maravillas de la naturaleza. Pasó sus días explorando los bosques, escalando acantilados y recolectando piedras de colores. Una mañana soleada, Maya encontró un viejo libro en el baúl de su abuelo. Sus páginas estaban llenas de historias sobre los tesoros que yacían escondidos en el suelo de la Tierra. La emoción la recorrió cuando descubrió los extraordinarios poderes y la belleza de los minerales. Deseosa de aprender más, Maya se embarcó en una búsqueda para descubrir los misterios de los minerales de la Tierra. Tenía una querida amiga llamada Luna, una vicuñita, que la acompañó en esta gran aventura. Juntas entraron en el corazón del bosque encantado, donde conocieron a un duende viejo y sabio llamado Muki, Muki, conocido como el duende de las minas, se convirtió en su guía en este extraordinario viaje. Muki reveló que cada mineral poseía cualidades únicas que jugaban un papel vital en el delicado equilibrio de la Tierra. Maya se maravilló con los tonos brillantes del oro, el encanto elegante de la plata y la noticia satil del cobre. Luego continuaron su aventura, exploraron hermosos lugares de los Andes y encontraron otros asignamientos mineros. Luego Maya se encontró con un grupo de mineros que desconocían la importancia de las prácticas mineras responsables. Decidida proteger la tierra y sus minerales, Maya quiso enseñarles la importancia de preservar el medio ambiente y respetar la tierra. Buscando consejo, regresó con Muki, quien le presentó a los guardianes de los minerales. Eran el duende del oro, de la plata y del cobre. Los guardianes le explicaron a Maya los roles esenciales de los minerales en el mundo y la importancia de protegerlos. El duende del oro compartió su uso en joyería, destacando su símbolo de riqueza y belleza. El duende de la plata mostró la versatilidad en la fabricación de monedas y armamentos. Mientras que el duende del cobre mostró su importancia en sistemas eléctricos y herramientas. Maya convenció a Muki y a los guardianes de los minerales para que le ayudaran con los mineros que había encontrado y junto con Luna se dirigieron al asentamiento minero, donde organizaron una gran reunión. Muki y Maya compartieron su conocimiento sobre minerales preciosos con los mineros y la comunidad local. Su apasionado discurso por la minería, responsable tocó el corazón de todos los que lo escucharon. Inspirados por las palabras de Muki, de Maya Muki y los guardianes de los minerales, los mineros se comprometieron a respetar los métodos tenibles y trabajar mano a mano con la naturaleza. Se dieron cuenta que los minerales no eran simplemente metales para ser extraídos, sino tesoros para ser apreciados y protegidos. La historia de Maya se extendió por todas partes, capturando la imaginación de niños y adultos por igual. Los minerales de la tierra, incluidos el oro, la plata y el cobre, se convirtieron en símbolos de armonía, recordando todas la responsabilidad de cuidar el planeta al que llamamos hogar. Fin. Fin.